De gran casa se venía Cuarta base de alegría, los pétalos del sol Con los culos y sus árboles, doble la pasión pa' mi perro La tarde en el poniente se un poncho recogía Gordaban sedas negras, un poco de arregón En el hilo de la noche, en la casa se venía Gordaban sedas negras, los pétalos del sol Son los solos y sus llanes, doblabanse al pampero El viejo y la carreta, contando al bueyso vos Andará casi a la feria, rejilla del pulpero Haciendo para el viaje, su caucha para mis hijos Detrás de las ovejas, siempre para bancar Y no te para las casas, en busca del corral Entero gentilela, soldado de avanzada Y en aquel india que corre un animal Ya las tres historias sales, de pecho se me aclacan Se venía en la presura del bote mi maquillaje Jolgando de la plaza los baños de su planta Con los chicos cansados, que viene la nochea Se pesa a lo lejos la cara con un pasado Se ve llevar de bordeando el cañado Tiene un cachote triste, de negro rebujado, porque de hombre nervio, audacia y corazón. Tanto de plata y cinto, taragua martillado, de buena tazarena, hombre negro hecha un papelán. Tiene una santa oveja, mirete en su tontano, que siento que la vida para él está de paz. Esa ronda pena lo viva el peregrino, sentada de la pampa, sin piso fallador. Vean tantas fantasías y saúse del camino, miran para verle sonreír en su dolor. A mí se los que saben, de adores escondidos, que al caucho le conocen su tontano. Que solo son culpables, no somos renegrinos. Y aquí ya que la tristeza te afligía, te lo he robado.